El español Fernando Alarza logró este viernes la medalla de plata en la prueba masculina de los campeonatos de Europa de triatlón que se disputan en Glasgow, concretamente en el Strathclyde Country Park. El triatleta talaverano acabó a 11 segundos del ganador, el francés Pierre Le Corre. El bronce, a 23, fue para el belga Martin Van Riel. Alarza, que había perdido contacto con el grupo delantero en el sector de ciclismo, 40 kilómetros tras haber salido retrasado de los 1.500 metros de natación, ha protagonizado una reacción magnífica en la carrera a pie. En esos 10 kilómetros, ha ido remontando posiciones y parar hasta llegar al segundo puesto. Al español le ha faltado algún kilómetro más para cazar, a Le Corre, que ha sido el único que se ha resistido a su furioso ataque. Le Corre, de 28 años, ha parado el crono en 1,47, 17 horas, 11 segundos antes que Alarza, que este viernes ha logrado su segunda medalla en un gran campeonato. Entre otros, ha superado el británico Alistair Brownlee, que se ha tenido que conformar con la cuarta posición, a 55 segundos del campeón. Alarza, bronce en el Mundial de Cozumel, México, en 2016 y decimoctavo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se exhibió en la carrera a pie pero no pudo remontar la distancia pérdida con el francés en la natación, sector en el que se esfumaron sus posibilidades de oro. La prueba a nado de 1,5 kilómetros fue una losa para los españoles que tuvieron que intentar recuperar lo perdido en el ciclismo y el atletismo. A nado el mejor fue el eslovaco Richard Varga, que formó un grupo de ocho escapados entre los que se situó el británico Alistair Brownlee, doble campeón olímpico y mundial. Por detrás se formó un grupo de cuatro perseguidores y, aún más atrás, en un tercer grupo, venía el grupo de Alarza. El belga Martin Van Riel, dentro del grupo de perseguidores, consiguió despegarse de sus compañeros y enlazó con los primeros para formar un grupo de nueve que se entendió en el primer tramo para intentar llegar destacado a la prueba a pie. El grupo cabecero, formado por el eslovaco Richard Varga, el noruego Jorgen Gundersen, el francés Pierre Le Corre, los húngaros Tamás Toz y Marc De Bay, el belga Martin Van Riel, el ruso Igor Poliansky, el alemán Jonas SC Homburg y el británico Alistair Brownlee, se mantuvo dando relevos y, pese a varios ataques en el tramo final del ciclismo, llegaron juntos a los últimos 10 kilómetros. Por detrás llegó a más de un minuto de diferencia un numeroso grupo en el que se encontraban el propio Alarza y el español Antonio Serrati y, más atrás, llegó otro pelotón con el español Vicente Hernández. Por su parte, el también español Lucío Abouin se retiró en la prueba de ciclismo. Alarza, rey a pie en la prueba a pie, el belga Martin Van Riel y el francés Pierre Le Corre lanzaron la prueba y se marcharon por delante junto a Alistair Brownlee, que consiguió enlazar a continuación para formar el terceto de cabeza que parecía jugarse las medallas. Pero no contaron con un Fernando Alarza que mostró su fortaleza corriendo y fue recogiendo cadáveres y remontando posiciones a un ritmo de vértigo. Uno tras otro, el talaverano fue adelantando posiciones hasta que consiguió pasar a Alistair Brownlee para asegurarse la medalla. A pesar de mostrarse más cansado en el tramo final, Alarza dio todo lo que tenía para devorar también al belga Martin Van Riel y llevarse una plata con sabor a oro. Casi no podía correr. Alarza se declaró muy contento con su segundo puesto porque hace tres meses casi no podía correr. Sobre todo ha sido una carrera súper bonita de ver, no he tenido una natación buena porque quedé muy cerrado en la primera boya y recibí muchos golpes. Luego intenté mantener la calma, dijo en teledeporte. Ha sido una carrera en la que he tenido que tener la mente muy fría. Sabía que podía llegar al podio, a la plata no me lo esperaba, pero luego incluso casi pillo a Pierre le corre, agregó. Hace tres meses casi no podía correr y hoy he podido correr al máximo, han sido semanas muy duras esperando que la lesión no diera pasitos atrás. Estoy contento de poder correr a mi nivel, aunque hay cosas que pulir en las dos pruebas de mundial que aún quedan, afirmó.